Estamos con Adrián Portillo, destacado alumno del decimosegundo, así es verdad, grado del Instituto Departamental de Oriente que hoy han hecho historia al presentarnos una sino dos revistas, justamente que van a estar al alcance de la población. Ya después de pasadas todas las vicisitudes, los desvelos, el ir y venir, esa retroalimentación que hay veces es agresiva, hay veces es dolorosa, pero finalmente todo eso se olvida porque esto es como los dolores de parto, una vez que ya esté el producto consumado, todo es amor y todo es mucha esperanza de cada a lo que viene al futuro. Cuéntenme, ¿esa primera reacción una vez que lo han presentado al público y lo que esperan de la gente una vez que tenga este producto en sus manos? No, pues es muy importante mencionar que fue un trabajo muy duro, fue un trabajo de tres meses, muy duro en el que cada uno de mis compañeros pedía lo mejor de sí para dar un grandioso producto y pues el estar acá y cuando nos enteramos de la noticia que el licenciado Rufino Flores nos está invitando acá, nos sentimos muy orgullosos ya que fuimos los primeros en ser invitados a una tan grande actividad como lo que hoy en día las revistas del Instituto Departamental de Oriente y la revista de Danli. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, de mis compañeros, debe sentirse orgulloso ya que es como un logro personal y a la vez un logro histórico a lo largo de lo que son nuestros cursos y algo que a lo mejor nos va a quedar marcado por mucho tiempo hasta nuestra adultez, por ejemplo, pero puedo concluir de que todo el trabajo que nosotros hicimos fue con mucho amor, con mucha dedicación, que como usted dijo anteriormente los de Belos valieron totalmente la pena y bueno, el producto creo que lo vale realmente y al saber de que pues esta revista estará al alcance de muchos, nos hace sentir demasiado bien ya que no solo se quedó de manera local en el Instituto Departamental de Oriente, sino que cualquiera, cualquier danliense pueda tener acceso a esta revista. Bueno, hay unas secciones ahí que son muy interesantes y son las que uno por lo general son las que más lee, por ejemplo la sección del sabía que, entonces nosotros queremos saber que lo que sucede tras bambalinas ahí va a estar distendido, este es el titán del del deporte y nosotros pues ahí le preguntamos alguna anécdota que tengas en este momento que dijo, vas a decir parece chiste, pero es anécdota, algo divertido que haya pasado y que quieras compartirlo con nosotros en este momento. Bueno, como chistoso como tal es un poco difícil decir, pero si puedo decir como un dato que es muy curioso, por ejemplo, Dan Lee tuvo una etapa de periodo alemán en el que pues se convirtió en el mercado de armas más grande de Honduras, que es algo que muy poca gente conoce realmente, entonces pues es donde nos damos cuenta que pues nuestra revista no solo lleva la historia de Dan Lee, lleva la verdadera historia de Dan Lee, no solo porque nos había dicho un historiador la historia, sino que está totalmente comprobado. Pero acá en las revistas si nosotros nos podemos leer podemos ver un montón de datos muy interesantes, como lo que anteriormente lo de la Ciudad Blanca, por ejemplo, lo de la etapa del periodo alemán y entre muchas otras cosas que podemos mostrar. Había cosas que de repente habías escuchado, te habían dicho que habían sucedido, pero algo además de esta historia relacionada con la cuestión de las armas, alguna cuestión que descubriste que era totalmente nueva y que quedaste como que wow, ¿y esto? ¿En qué momento? Yo no lo sabía o ninguno de tus cercanos. Bueno, si nos ponemos en ese contexto, diría que prácticamente todo. O sea, cuando nosotros hicimos la entrevista, porque nosotros fuimos personalmente, o sea, yo estaba escuchando, analizando todo lo que decía, entonces yo creo que si yo quedé como wow, yo no sabía nada de esto, creo que todos debemos tener ese mismo pensar, porque la historia jamás va a terminar de eso que tenerlo en cuenta, pero... No es un ser vivo. ¿Vale? La historia es un ente vivo. Exactamente. Y es algo que pues viene de la raíz y es algo que las raíces jamás van a cambiar. Bueno, en este último segundo de la entrevista, aprovechando pues si quieres saludar a alguien en tu casa, a alguien a quien haya sacrificado mucho, por ejemplo, durante todo este tiempo y que ya ha terminado el producto, le vas a dedicar más. Bueno, más que todo saludar, quería pues agradecer a pues el apoyo de todos mis compañeros, que la verdad sin ellos no hubiera sido realidad este proyecto. El apoyo moral que pues tuve de la mayoría realmente, más que todo pues a mi mejor amigo que estuvo desde el principio, jamás abajo del barco, que me apoyó siempre a que este proyecto fuera algo increíble, ¿verdad? Y pues a mi madre y a mi padre, que siempre estuvieron ahí para mí, para darme un pequeño consejo, que no te estreses tanto, relajate y pues bueno... ¿Cómo se llaman ahí? Mi madre se llama Dunia Salgado y mi padre, igual que yo, Adrián Portillo. Adrián, un placerazo. Muy amable.